¿Qué tal amigos? Nosotros volvemos del fin de semana, lunes, lunes 27 de agosto, estamos en los últimos días de este mes y hemos atravesado ya el que también ha sido el último fin de semana de agosto. Nos enfrentamos al siguiente y el siguiente para nosotros debería ser un fin de semana especial porque estaremos celebrando el día de la ciudad, el día de Ceuta, el 2 de septiembre. Así que hay actividades en torno a esa jornada y bueno, no deja de ser un día que nos costó conseguir pero que al fin podemos disfrutar. Así que intentemos hacerlo con un montón de actividades, digo que les iremos reseñando. Pero vamos a comenzar hoy con una de las que tuvo lugar el pasado fin de semana, ¿se acuerdan? En el programa del viernes incluso llegamos a regalar cuatro invitaciones para que no se perdieran al mago, al mago Alexcu. Bueno, pues allí estuvimos, lo vimos y nos hizo magia. La vemos. Buenas tardes, bien hallados. ¿Qué tal? Bueno, me habéis dicho que hago un juego y tal, entonces mira, antes de hacer un juego con una baraja de cartas, ¿no? Que es más típico, ¿no? De los magos y tal, voy a hacer un juego con el aire. ¿Con el aire? Sí, sí, con el aire, porque claro, está la cosa mala, entonces yo para hacer un juego en vez de con cartas, mira, yo lo que hago es coger partículas del aire, ¿vale? Aquí, así. Y bueno, algunas, ¿no? Porque tienen que ser, ¿por qué no? Te has dado cuenta de una cosa, ¿por qué no cojo todos? Porque tienen que ser partículas de metal del aire. Entonces yo hago una bolita así, como así, así, tiene que ser de metal. Entonces es que está el litio, el sodio, el potasio, el rovidio, todas esas cosas, pero estas tienen que ser de metal. Mira, y soplo un poquito, y no me preguntes por qué, mira, 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 ¿lo ves? Te van apareciendo monedas. Sí que es verdad que desde el 2007 para atrás, Susana, a mí me aparecían billetes. Pero estos últimos años, con esto de la crisis, pues, ¿para qué me aparecen monedas? Tú sabes, las partículas también están ahí encima, me aparecen de otro país, o sea, de esto es... Pero bueno, yo algún día en americana iré a Estados Unidos y, oye, a lo mejor triunfa un Broadway, ¿quién sabe? Pero Susana y compañía, sabéis que el dinero, igual que aparece, sabéis que ocurre, ¿no? Que desaparece. Efectivamente, pues no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Fíjate, 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 porque huele absolutamente. Pero si os dais cuenta, el dinero siempre, 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 siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero fíjate, esto es una moneda americana, que serviría para Estados Unidos. Pero si nosotros fuéramos, por ejemplo, a otro país, por ejemplo, o sea, aquí está el euro. Pero si, por ejemplo, nosotros fuéramos a China, ¿sabes cuál es la moneda china, Susana? ¿Qué es la moneda china? El chen, ¿no? Que no es esta, ¿no? Esta es la moneda americana. ¿Tú sabes cómo yo le llamo al chen 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 ese? Moneda china. Yo le llamo moneda china. Pues claro, porque la moneda china es más bonita, ¿no? Más bonita. Pero el juego consistía en una moneda americana. Entonces, mira, fíjate, que lo coja bien la cámara, porque solamente tenemos que hacer así, mira, hacer así y retroceder en el tiempo para que de nuevo te venga la moneda americana. Pues claro, el juego era con una moneda americana. Así que yo, Susana, me voy a guardar la moneda. Ah, pero aunque yo me la guarde, mira, siempre, oye, te viene por el otro lado. Es muy bonito, mi abuelo me enseñó eso, pero ¿ves bien la moneda? A lo mejor no se capta bien. ¿La ves bien o no? Hombre, lo digo, lo digo porque más que nada, para que lo cocte bien la cámara, se puede coger así y ya con esto, ya, yo creo que... ¿Alguien tiene cambio de 20 euros? Ahora, un momento, me voy para ella. Bueno, me la veo guardar, me la veo guardar, me la veo guardar aquí, aquí. Pero bueno, Susana, venga, que era una pequeña brumida, vamos a hacer un juego también con cartas, ¿no? Y ya nos despedimos, ¿vale? Porque, oye, que será de los magos sin las cartas, ¿no? Tengo por aquí, Susana, una barajita, ¿eh? Le daba, mira, qué bonita, verde, verde esperanza, verde esperanza, ¿vale? Y eso sí, Susana, compañía, mira, de los picas, los tréboles, los diamantes y los corazones. Entonces, voy a mezclar un poquito así, remezclo con más habilidad, con menos habilidad. Entonces, mira, Susana, ¿tú has jugado alguna vez, por ejemplo... Oye, ¿tú has jugado alguna vez al póker? No. Bueno, sí, pero no sé. No sabes, ¿no? Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Mira, Susana, es muy fácil. Mira, por ejemplo, para jugar al póker hay que intentar conseguir, pues, cuatro cartas iguales. Por ejemplo, cuatro ochos o cuatro tres, ¿no? Pero los suyos son figuras, ¿no? Que es lo más bonito, ¿no? Figuras y tal, ¿no? Entonces, mira, yo voy a intentar conseguir cuatro cartas iguales, pero que no sean ocho figuras. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo solamente tengo que coger aquí, frotar un poquito así, ¿lo ves? Y ya te viene el primer rey. Oye, un rey, ¿no? No está mal, ¿no? Ya tenemos la primera figura. Entonces, ¿tú te has traído una mano, Susana? Sí. Mira, pues coge una mano. Toma, toma, aquí, aquí, ¿eh? Pon así, ¿eh? Tu mano así. Ahí está, perfecto. Ya tenemos uno, ¿eh? Que la tiene Susana, que no la tengo yo, ¿eh? ¿Vale? Vamos a conseguir un... Otro rey más, ¿no? Otro rey más, ¿vale? El otro, este segundo rey es un poco más complicado. Mira, solamente tenemos que cortar aquí, recortar por allá, recorto por acá, la tiro en el aire y nadie la ve y tal. Y en el aire cojo una, que está aquí, que es el rey de corazones, ¿vale? Está nos dando el feeling, Susana, el rey de corazones, tal, ¿eh? Bueno, venga, 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 ahí tenemos el siguiente, ya llevamos dos, dos, dos. El tercero, mira, el tercero, solamente hacemos así, una, dos y tres. ¡Ay! Y mira, mira, y el tercero y salta, el tercero salta, 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 salta. Ya van tres, ya van tres, ya solamente nos queda uno, Susana, uno. Corto por aquí, recorto por allá, venga, sí, lo dejamos aquí, para que sea más cómodo, ahí, ahí, se ve bien, ¿no? Tenemos tres, solamente nos queda uno. Yo creo que tiene que estar más o menos por el medio, ahí, 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 ahí. Y fíjate, fíjate, fíjate que de todas, de todas, de todas, de todas, de todas de la baraja, hubiéramos encontrado trébole, hubiéramos encontrado corazones, hubiéramos encontrado picas. Y el último, que creo que es el que falta, es el de, el de diamante, así que hubiéramos triunfado con las cuatro cartas. Muchísimas gracias. El póker de, de, el, el, el trío, que está muy bien, porque está el trío, las dobles parejas, el trío está muy bien, porque claro, el trío hubiéramos ganado también, ¿no, no, Susana? Pero faltaba otro rey, ¿eh? Claro. Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo tampoco me puedo despedir, porque un trío está muy bien, pero no, lo suyo es un póker, así que mira, si es que hay un as de diamante, lo que podemos hacer es, mira, hacer así, tac, 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 oye, y convertir los reyes también en ases, y tener un póker de ases. Y ahora sí, ganamos el dinero, Susana, un besito. Nos han demostrado que entre todos se puede. Equipo y afición, unidos. Este año, abónate y ayúdanos a conseguir nuestro objetivo. El ascenso de categoría, contigo en las gradas. Campaña de abonados. La pública, con la agrupación deportiva Ceuta. Miren qué lujo. Si yo empezara todos los días con una medalla de oro ganada con el esfuerzo, con mucho esfuerzo, eso sería un lujo. Pues saben ustedes que si hacemos una media, en el deporte del que ahora vamos a hablar, si no cada día, cada semana, podríamos enseñar, lucir una medalla de oro diferente, de un momento diferente. Porque si algo tenemos en la ciudad, es muy buen piragüismo. Pero ¿desde cuándo, Luis Castillo? ¿Desde cuándo se hace piragüismo en Ceuta? Bueno, yo tengo conocimiento desde los años 60 o 60 y poco. De los que yo tengo conocimiento. Yo te puedo decir que yo empecé en el año 71. Pero claro, anteriormente había habido... ¿Tenaste profesionalmente? Bueno, profesionalmente sí. Bueno, profesionalmente en el 71. Pero tú, yo creo que has nacido con la piragüela para la mano. Bueno, tenía 13 años que es. Un sabalín en aquella época. Pero vamos. Y había gente que ya llevaban años remando. O sea, la gente que es muy conocida, hay gente muy buena que había en aquella época. Pero digamos, el conocimiento, yo no sé si es de los años 60, principios de los 60, fue cuando tengo conocimiento de club que habían anteriormente a donde yo empecé. Estaba la Oje, estaba el Ceutí, club que cuando yo empecé ya habían desaparecido. Ya no te puedo decir los años que llevaban ellos prácticamente. ¿Y empiezas con qué club? ¿Por qué club trabajas para la creación de...? Yo empecé en el Club Náutico Cas. Yo me lo sé, pero quiero que me lo recuerdes. Porque me lo ha contado él, ¿eh? Allí teníamos gente que han sido famosas. Estaba Díaz Flor, Martín Vázquez, Antonio Peña, Rafael Olías, estaba Evaristo, estaba Rafael Bringa, que era nuestro entrenador. Había gente de aquella época muy valiosa y que, bueno, duraron lo que duraron y ya está. Ya ha habido épocas que se van renovando los palistas que van saliendo. Yo, afortunadamente, he continuado. Se van renovando como uno, Luis, porque tú continuas. Yo he continuado. Allí pasamos a los delfines, fui socio fundador de los delfines. Hasta que, bueno, dejé de pertenecer a ello y después he ido por mi cuenta navegando. ¿Navegando y ganando? Bueno, también, sí. He ido participando. Porque no te ha importado la categoría en la que participes. O sea, sigo ganando siempre. Vamos, lo he intentado. Y si no he podido en calla, me he cambiado y he practicado la canoa y he ido alternando una modalidad y otra. Ahora mismo ya la canoa no la puedo practicar por problemas ya en las rodillas. Pero bueno, mientras pueda y me deje, pues seguiré remando. Madre mía. Iván Román, buenas tardes. Muy buenas. ¿Tú qué te encuentras cuando llegas al piragüismo? Porque, hombre, eres más joven que... No, yo me encuentro ya el camino hecho, prácticamente. Nosotros nos encontramos ya con una escuela funcionando, con unos clubes funcionando, con una infraestructura montada. Y no son los comienzos que tienen ellos. Incluso ahora, los palistas que están llegando ahora, se encuentran también con mucho mejor en medio que los que nos encontramos nosotros. Es decir, que prácticamente el camino no lo hicieron ellos. Y aquel grupo grande de piragüismo y tal salió de... No salió de nada, sino que hay que recordar siempre... Por eso empiezo por ahí. Claro, que tenemos una base, hemos tenido una base anterior. Que todo eso no hay que olvidarlo. ¿Quién te llevó a ti el piragüismo igual? El furgón que iba paseando por toda la barriada en verano. Que iba con su megafonía, recuerdo. Sí, allá por el 92. Sí, en la campaña de verano. Iban los furgonetas con su megafonía, cantando los delfines. Y ahí que nos acercamos un grupito en Los Rosales. ¿Y ahí estás? ¿Qué ganaste? ¿Qué fue lo primero que ganaste? Lo primero que gané yo creo que fue una medalla de bronce aquí en Teuta en un cross piragua. Que ya no se hacen los cross piragua. Ya teníamos el pantano cross piragua, corríamos primero y después nos metíamos en el agua. Yo creo que fui bronce. Y al margen de esta medalla de oro, ¿qué has ganado a lo largo de toda tu trayectoria? A lo largo... Tengo varios campeonatos de España, tengo... Me río porque es imposible que se acuerde. No, el número no sé decirte. Son 13 campeonatos de España, 4 subcampeonatos, 3 o 4 bronce, no lo recuerdo. Pero sobre todo que estuve en el equipo nacional, fui al campeonato del mundo juvenil, sí, campeonato de Europa y ahora retomo. Ahora retomo en la categoría máster. Retoma en máster con medalla de oro. Medalla de oro en cada 2.000 metros con el hijo de Luis. Que no ha podido venir porque estaba bien. Y se la merece las vacaciones porque ha hecho una temporada... Bueno, temporada. Porque hablamos muchas veces de la temporada que se entrena. Seguís hablando de temporada. Claro, pero es que una temporada no te da la forma. La forma te la da el trabajo constante de muchos años. Y Luis lleva varias temporadas, el tío, tomándoselo muy en serio. Y ahí están los resultados. No solamente esta medalla de oro junto a él en K2, sino que ha sido subcampeón del mundo, él en K1. Y campeón del mundo también en K4. Y se ha llevado tres medallas. Yo, orgullosísimo de esta medalla de oro. Cuando entras en meta, miras para el lado y... No hay nadie, soy yo. Pero que lo hemos conseguido. Además, él me lo dijo. Yo también corrí en K1. Yo fui séptimo. Él fue subcampeón y yo fui séptimo. Y esa tarde, esa misma tarde que corrimos el K1, me dice... Iván, el K2 es nuestro. Y yo digo, están los húngaros, están los españoles. Que el K2 es nuestro. Y dice, somos los únicos K1 que estamos completos en las finales. Es decir, de todas las embarcaciones K2, la única K2 completa éramos nosotros. Y dice, la tenemos que ganar. Esta es nuestra, esta es nuestra. Y yo, vale, yo te voy a mirar la espalda. Yo te miro a la espalda, no voy a mirar para ningún lado. Controla la regata, controla... Y la controló perfectamente. ¿Cómo te sientes cuando hablan así de tu hijo, Luis? Yo, súper orgulloso y contento de lo que ha conseguido. Yo decía, como yo no lleve una medalla a mi casa... Y yo, mi mujer no me deja entrar. Porque aparte de eso, yo la medalla que he conseguido de bronce ha sido en K4. Y ha sido un barco montado a última hora. Un barco que no estaba ni inscrito. Pasa que un conocido, a través del grupo de WhatsApp, nos pidió a ver si había alguien que estaba interesado en montar un barco de equipo, pero pedía para un K2. Entonces yo le dije que K2 iba a ser imposible porque estaban ya las calles todas cubiertas. Le dije que en K4 igual podíamos inscribirnos. Total, que empecé a mover hilos, conseguí formar el barco. Lo inscribí esa misma mañana cuando nosotros llegamos allí a Portugal. Lo inscribí, me lo aceptaron. Y fue montar en el barco los cuatro para ir a competir. Y tuvimos la fortuna de... Ni habíais entrenado antes juntos. Nada, 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 en absoluto. ¿Te imaginas que hubieran entrenado? Si hubieran entrenado y ganaba... Bueno, igual es mejor no ganar, pero la verdad es que no fuimos mal. También fuimos bastante bien, pero claro, es un barco que hay que acoplarlo e intentar coordinar todas las fuerzas al mismo tiempo. Pero bueno, súper contento de la medalla. El puntito ese de motivación te lo da también un extra. A lo mejor compensa muchas veces el puntito de motivación. Bueno, pero es difícil, ¿eh? Bueno, campeonato de Portugal 2018. ¿Qué es donde habéis participado todos? Sí, no te voy. Porque vamos a seguir hablando de piragüismo. Ellos van a salir y van a entrar otros participantes en el... ¿Para qué te ha servido el piragüismo en la vida, Luis? Aparte de para contagiar a tu hijo y hacerlo ganador. Vamos, nosotros lo hemos hecho ya en la casa como una norma habitual de convivencia porque yo se lo he inculcado a mi hijo, que tiene unos valores, lo notas en el bienestar de uno mismo, de encontrarte físicamente bien. Yo tengo 61 años, yo creo que físicamente me encuentro bien, no tengo problema. Aparte de lecciones que te van saliendo ya con la edad, por el desgaste de la actividad. Ya te digo, y le hemos inculcado unos valores a mi hijo y ahora estamos intentando inculcárselo a mi nieto. Al nieto. Que tenemos ya una tercera generación, si Dios quiere. ¿Y la está practicando? Ya lo estamos montando en su barco, tiene 7 años. ¿Sabes? Todavía, aunque mi hijo empezó a remar con 7 años. Bueno, esto se puede volver a repetir. Claro, él te lleva unos años, pues si te has ido a la escuela, has dejado el piragüismo y te has ido a la escuela. ¿Para qué te sirve esa experiencia que has vivido a lo largo de estos 20 años? Triunfando, compitiendo, sacrificándote. Lo que dice Luis, no solo la parte de la salud, la disciplina que te otorga en el entrenamiento. Tú a las 8 de la mañana tienes que estar en pie si quieres entrenar y tienes que estar en pie. Tienes que seguir un régimen diario, no un régimen alimenticio en sí, sino un régimen de vida. Un orden, ¿no? No me lo de vivir, ¿no? Y sobre todo aprende a encajar derrotas, a encajar los triunfos. Que no solamente hay que encajar derrotas, los triunfos hay que saber encajarlo también. Que hay mucha gente que como que no sabe cuándo gana. Pues, y el trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo, ya yo por ejemplo, el trabajo que yo hago en la piragua con Luis, o en el K4 como he hecho también, yo lo puedo trasladar después. Yo trabajo en un colegio, somos 40 personas trabajando juntas a la vez. Y hay que saber trabajar en equipo. Eso me ha dado a mí mucha... Eso sí os lo enseña una práctica deportiva como esta. Sí, me enseña una práctica deportiva. No solamente el piragüismo. Bueno, el piragüismo, hablan de deporte individual, pero realmente no es solamente el K1, el K2, K4 y después la convivencia dentro del club. Y la propia competición entre vosotros, ¿no? El aceptar que uno gana y que uno pierde. Claro, hombre, Luis y yo hemos competido en K1 contra mí. Yo sabía que yo no tenía nada que hacer contra él porque me llevaba 10 segundos en mil metros. Pero yo decía Luis, pero que yo te voy... ¿Y 10 segundos en mil metros? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? 10 segundos es una barbaridad. Bueno, nosotros hemos ganado el oro por cuatro décimas. Es decir, imagínate en 10 segundos lo que cabe. Pues yo se lo decía a Luis, que yo te voy a luchar. O sea, tú me sacas, pero yo te la voy a luchar, yo te voy a luchar y te enseño a los gentes. No te la voy a regalar, ¿eh? No te la voy a regalar. ¿Qué son cuatro segundos en una clase? Cuatro décimas que me han sacado. Cuatro décimas, perdona. Nada, cuatro décimas es la distancia que hay entre tú y yo. Vale, y en una clase con tus alumnos, ¿qué son cuatro décimas? Cuatro décimas es un despiste que tú has mirado para allá y se te ha caído. Yo soy educación física que tú has mirado para allá porque hay un niño que está cogiendo una pelota y se te ha caído el otro porque la ha pisado. Esos son cuatro décimas. Cuatro décimas a mí me ha cambiado la vida. En una medalla de oro, otras personas. Un niño se te cae en el colegio. Cuatro décimas. ¿Le hablas de piragüismo a tus alumnos? Yo tengo compañeros que incluso se han enterado estos días que yo practico piragüismo. Ah, que no lo sabían. No, no. Yo llevo mi vida profesional, laboral, o sea, perdón, profesional y deportiva y familiar. Intento separarlas. Separarlas en el sentido de que hay que saber. Pero tú tienes un nombre hecho en la ciudad, como piragüista. Bueno, no solo en la ciudad, porque tus competiciones no han sido aquí. Sí, pero es lo que digo. Y mira, este año, gracias a Dios, porque soy campeón del mundo en K2, en la temporada que viene no sé dónde voy a estar. Y entonces lo que decía, tengo que recordar siempre de dónde soy, qué es lo que he sido, tengo que recordarlo. Y todo lo que tengo detrás, y sobre todo lo que está por venir, la gente que viene nueva, el que viene, te pide un consejo. Entonces hay que recordarlo. O sea, que ese es el típico deporte que te enseña a vivir, no a presumir de qué has vivido. Yo creo que sí. Porque a ninguno de vosotros no. Ayer es fácil, es fácil presumir, no solo de resultado, porque hoy mismo te pones un cuero. Bueno, la edad que te... Sí, sí, bueno, en unos años. Pero el tío, lo vemos por ahí. Y ha sido campeón del mundo también en ese categoría. No, y te podría presumir, mira cómo voy, que no sé qué nos encuentran. No, no lo haces jamás. Pero, no. No lo ha hecho jamás. Eva, algunas veces nos hemos enterado de que ha ganado algo de casualidad. No porque lo haya... Como en este caso. Bueno, en este caso nos hemos enterado porque ha ganado su hijo, más que porque ha ganado... Bueno, dices, te preguntaba, ¿dónde has puesto tantas medallas? No las has contado nunca, ¿no? No, muchas de ellas las tengo metidas en una bolsa de plástico y en un cajón. Así las tengo, ahora ya las más significativas, las tengo gracias a ello que me las regalaron en mi 60 cumpleaños, un cuadro que hizo su señora, a la mujer, un cuadro que me regalaron con todas las medallas internacionales conseguidas estos años atrás y la verdad es que es precioso. Ahora, esta que he conseguido, ahora no sé cómo la voy a meter dentro. O tú se lo das a ella que ya le buscaré a ella un sitio. Ahora hay que hacer el B. ¿Y tú dónde las tienes, Iván? Yo, todas mis medallas, todos mis trofeos están en casa de mis padres. ¿No tienes nada en casa? En casa, últimamente como compito con los críos, con los niños, yo siempre intento que venga mi familia, tengo un niño de dos años y una niña de cuatro, que venga. Muchas veces dicen, pues va a estar mía y alguna tengo de campeonato de Andalucía y eso que se la queda en ellos, pero el campeonato de España, esta subirá también a casa de mis padres, trofeo, todo en casa de mis padres, todo. Eso es como, ese es el gran trofeo, ¿no? Ese es el gran trofeo. El poder tener ese lugar y tener a tu gente. Fíjate, padres orgullosos, porque tu padre, no sé si practicó alguna vez, que era Wismos. No, no, he practicado, pero ha estado siempre con nosotros. Pero ha estado apoyando. ¿Qué importancia? A él no se lo puedo preguntar, porque claro, practicándolo y habiendo sido campeón en tantas ocasiones, pero a ti si te lo pregunto, ¿qué importancia tiene el ayudo, el apoyo de tu padre en este caso? No, la verdad, mire, desde que éramos cadetes de categoría inferior, cadetes infantil, cadetes juvenil, que te apoyan a diario, de lavarte la ropa, porque él no era yo solo, era mi hermano también, el piragüista, y entonces llegábamos con montañas de ropa y cualquiera, hay que ver la ropa, desde eso mismo hasta los platos de comida que nos comíamos, que es un gasto, nosotros una pizza familiar no sabía poco, por ejemplo. Claro, claro. Eso en categoría inferior y ahora es fundamental el apoyo, ahora me ayudan mucho con los niños, yo siempre, pues, no te preocupes por entrenar, súbeme a los niños que yo me los quedo. Esos mis padres, ya son 70 y largo los que tienen, 70 y poco los que tienen los dos. Les hubiera gustado también estar en Portugal, no han podido por problemas de salud, pero bueno, siempre, siempre están encima, apoyando y sacrificando. ¿Cuándo le vas a llevar la medalla, para que la cuelguen? Se la llevé, para que la vieran, la traje porque me la pidieron por otro lado, ahora la traigo aquí y en el momento que salga aquí, arriba. Se la llevarás. ¿Vas a seguir practicando piragüismo, Iván? Yo quiero seguir, de hecho, bueno, yo estuve un tiempo que cuando me nació Darío, que lo dejé, evidentemente tengo que atender al clima y Luis fue quien me dijo que en agosto, allá por diciembre, que en agosto el campeonato del mundo de Portugal, que vende, pero yo de aquí a agosto no me pongo, me dice, tanto él como Luis, su hijo, como su hijo, que da igual la forma que te pongas, da igual, vive la experiencia y entonces retomé, pero es que no me lo pensé, mira, se acabó, a retomar en enero, empezamos a retomar y Luis también me lo dijo, dice, vamos a un tacado, Luis, que yo no voy a estar en la calidad que tú vas a tener, que no me importa el resultado, Iván, no me importa, yo quiero competir en cada dos. Esto es un lujo para la ciudad, habéis venido cargados de medallas, cada uno en su, ahora hablaremos con el resto de los participantes, pero ¿cuántas medallas habéis sumado entre los siete? Yo qué sé. No sé, Luis lleva tres, lleva cuatro, Fali y Gustavo llevaban otras, bueno, si cuenta con María también, ha conseguido una o dos, ¿no? Sí, sí, siete, siete, ocho medallas. La experiencia y la experiencia, cada una en un grado, pero experiencia al fin y al cabo. Oye, ¿a ti te da tiempo, ahora sigo con lo de la experiencia, pero a ti te da tiempo a alegrarte de tu triunfo y disfrutar el de tu hijo? Porque, claro, no estáis en el mismo campeonato, esto es complicado, ¿no? ¿Estabas atento a las pruebas de tu hijo? Nosotros hemos disfrutado porque ya no solamente, porque yo cuando competía ellos, ya no solamente mi hijo, yo me iba corriendo a las gradas para verlo, asillarle y animarlo, vamos, de eso, pues después le pregunté a ellos, ¿usted me había excusado cuando quedaron primero en K2? Y usted me había excusado, porque claro, yo los veía que iban segundo, casi llegando casi a meta, y yo desgañitándome y tal, igual para que me excusen, para que me excusen, y al final los vi que pasaban y tal, y ya cuando los vi que pasaban... ¿Lo escuchabais? Lo escuchábamos, y se nota, y te viene una herida de repente... No, te viene un subidor, como tú excusas a alguien del conocido, que te está animando, te dan una pequeña subida. Vale, lo he dicho, los viste entrar, luego disfrutaste de ese momento, pero te da tiempo, porque claro, tres medallas por un lado, es un lío, ¿y tú participando? Sí, participando, lo que pasa es que, bueno, uno está acostumbrado a intentar estar en todos los sitios, he estado con ellos cuando han corrido, he estado yo cuando he competido yo, cuando han competido algunos de los otros compañeros, aunque no hayan cogido medallas, lo hemos estado ahí viendo y hemos estado sufriendo con ellos, sobre todo con Moya, Moya la criatura, las dos competiciones que ha hecho han quedado cuartos, y sobre todo en el K1, lo veíamos que le estaba dando el aire de lado, que le estaba perjudicando, y lo veíamos que podía conseguir su medalla, y viendo que el viento le hacía perder la medalla, y eso lo hemos sufrido también nosotros. ¿Qué es peor, el viento, el frío, el piragüismo, qué es lo malo? Yo soy muy friolero. La climatología en general, si hace mucho calor, a mí por ejemplo, el calor a mí me mata, me hace sufrir mucho, y si hace frío, a lo mejor a otro como a él le perjudica, el viento sobre todo para los canoistas, según de dónde te da, o te favorece o te perjudica, o sea, es muy difícil, no es como el que está metido dentro de un pabellón, que la climatología es para todo por igual, y ahí no hay inclemencia del tiempo ni nada. Claro, y no es el campeonato solo, es decir, el campeonato de buen tiempo, pero es que hemos pasado todo un invierno, más ellos todavía, todo un invierno, lluvia, que ya la llovió. Al no estar en ningún club, al estar así un poco por libre, ¿tú sigues en tu club? No, sí estamos por club, tenemos que estar federados, yo pertenezco al club Abedul de Huelva. Qué bonito. Estamos bien, un club muy chulo, muy bueno, hay un buen ambiente. Al club Abedul de Huelva. No, pero en las instalaciones donde estamos nosotros, que son unos contenedores que tenemos, los que estamos ahí practicando el piragüismo, unos están en un club federado, otros están en otro, que tampoco es una cosa... No pasa nada. No pasa nada, nosotros cada uno. No somos amigos del cano de todo. No te acogen, ¿o qué? No te acogen bien, pues ahí tú te acoplas. ¿Eso significa que como Ceutilles perdemos algo o no? Sí, claro. Al final tú has ganado el K2 por el Abedul este de Huelva, ¿no? Bueno, al final vamos por España también. No, vamos por España. Porque somos de Ceuta, la gente nos conoce porque somos gente de Ceuta. Vale. No porque ni porque estemos yo con el Triana, ni porque mi hijo esté con el Náutri, con el que esté con Abedul y con los hilos. Y Fali y Gustavo que están con el mercantil. O sea, que estamos cada uno con un club diferente, pero... Seguís practicando. Seguís practicando. O sea, que cada uno está por circunstancias. ¿Y notáis que en Ceuta somos conscientes de lo importante que somos gracias a vosotros? ¿Notáis ese acercamiento o no? ¿O hay épocas que sí y hay épocas que no? No, yo he tenido amigos, yo me he cruzado muchos amigos estos días, quedan felicitados. Yo me he sentido apoyado por parte de mis amigos, mi familia, pero sobre todo son los que vienen, oye, que me he enterado que la medalla, que no sé qué, no sé cuánto, y te felicitan y eso se agradece. Pero por parte de la familia y los amigos prácticamente. La ciudad como ciudad no, ¿no? Ceutíes por Ceutíes, no. Bueno, ha habido momentos que sí, pero después, a partir de tal, ya por lo que se parece que se olvidaron un poco de los veteranos y no sé si hoy se van a acordar a través de nosotros. Yo creo que hoy hay que acordarse. K2, mil metros, oro, entre Luis Castillo II e Iván Román. Este, una de las medallas, Luis ha traído dos más, tú te has traído otra. Tú también has traído... No, yo un séptimo en K1, séptimo en K1 y... Has estado ahí. Sí, en la final que ya... Que ya llegar a la final no creo que sea fácil. ¿Vas a decirle ahora a tus alumnos que eres piragüista o no? ¿Quieres medalla...? ¿Qué conexión está, eh? Santa Amelia. Santa Amelia, el profe es medalla de oro en K2, ¿eh? Si no lo quiere decir, pues que lo diga, pero que lo sepáis que de ahí puedes rescatar también futuros piragüistas, ¿no? Sí, todos los colegios pasan por las escuelas de piragüismo. Pero tú tendrás que poner interés. Sí, alguno que ve que está que a lo mejor le ha hecho hecho un poquillo. Si tienes que esperar hasta que tu hijo tenga un poquito más de edad y pueda con la palabra, te va a costar un placer teneros. Pues enhorabuena y es un orgullo para esta ciudad que el piragüismo nos haya dejado siempre tan bien. Porque tenemos desde Olímpico hasta todo. Tenemos de todo en esta ciudad, afortunadamente, ¿no? Y con muchas historias entre medio, ¿no? Entre unos y otros, muchos tiempos y muchos periodos de apoyo y muchos periodos de nada de apoyar. Pero bueno, ahí estáis, brillando. Muchas gracias. Dar un abrazo a Luis. Luis, que está disfrutando de un descanso que no está mal, porque además, bueno, trabaja, trabaja y tiene el tiempo que tiene, ¿no? Bueno, ahora tengo más tiempo porque estoy en proceso de prejubilación. Tú estoy en proceso, tu hijo, en pleno rendimiento. Sí, sí. Y además en su empresa, por decirlo de alguna manera, bueno, podemos decir que es policía, tampoco pasa nada, ¿no? Sí, es policía, perfectamente. Hay muchos policías. Están muy contentos con él y se han sentido muy orgullosos con estos triunfos que habéis traído. Muchas gracias, de verdad, enhorabuena. Voy a seguir hablando de Piera Wispu, pero antes me voy a ir a que María José ha encontrado un establecimiento que no sé qué ha hecho con las cuatro culturas. La joyería Patrick ha diseñado la pulsera de las cuatro culturas, una pieza única y novedosa para Ceuta. Las cuatro culturas que dan esencia a nuestra ciudad. Cristianismo, musulmán, hebreo e hindú. Está disponible en esta joyería que lleva abierta desde el año 1982. Es de plata de primera ley y tiene un coste de 38 euros. Los trabajadores de la joyería Patrick tildan de éxito total desde que dieran vida a esta joya única en la ciudad. Activa de la Sony a la coche Cámate de la utilizar El pie chicas a la25 de la comunidad. Están muy cansados, así como hermanos. Si se acercan por la Jotería, situada en la calle González de la Vega, además debes saber que este sitio dispone de varios productos con la imagen de nuestra Virgen de África, patrona de la ciudad, como son pulseras y colgantes. Una fina y elegante línea de productos de joyería perfectos para regalar o darse un capricho. Aunque cabe destacar que el reloj Viceroy es el producto más vendido, así como su línea Fashion en plata y bisutería. Eso sí, junto con las perlas que nunca pasan de moda. ¡Gracias! 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 Un negocio familiar que se adapta a los tiempos creando piezas únicas como es la pulsera de las cuatro culturas, así como reduciendo gastos para poder continuar ofreciendo lo mejor a sus clientes. Recordemos que la joyería Patrick contaba con dos tiendas, pero que actualmente solo trabajan en la que está ubicada en la calle González de la Vega. No me toques, es no. No. No tengo ganas, es no. No quiero seguir, es no. No me apetece, es no. Que te quede claro, si te digo no, eres no. Bueno, pues antes he presumido de una medalla de oro, ahora presumo de dos. La verdad es que en algún momento de mi vida me hubiera gustado ganar alguna, pero claro, este deporte no es fácil, ¿es fácil, Fali? Bueno, hay que compaginar muchas cosas y si todo eso le sumas también a la familia, ya no es lo mismo cuando uno tenía 18 años. Pero tenéis buena familia, ¿eh? Os dejan seguir practicando lo que más os gusta. La verdad que sí, a mi mujer no le puedo decir lo contrario, si no me coge el hueco y me moñea. No, 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 está encantado, de verdad. No, de verdad que no, que se portan muy bien y además tengo un niño con 10 años y una niña con 3 y se porta, se porta, la verdad. ¿Y está practicando ya el de 10 o no? Todavía no, porque hoy en día, tú sabes, el colegio ya parece que cada día, cada curso es más difícil y no se puede compaginar igual. Pero en tus tiempos, ¿tú cuándo empezaste, Fali? Por allá, por el 95, creo que fue en los delfines de Sauda, mi club de toda la vida. ¿Cómo llegaste a los delfines? Pues me acuerdo yo todavía en el furgoncito este que iba dando vueltas. Igual que ibas, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, que te voy a contar que no te haya dicho él ya. ¿Te subiste? Una parte de mi vida larga allí y mi compañero igual, que él empezó incluso antes que yo. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Tú también de los delfines, de quien si no. Sí. ¿Y cuándo te enganchaste tú? ¿También pasó el furgón? Sí, no, no, yo fue diferente. Yo fue diferente. Yo en esa época furgón había, pero era un poquito más viejecito y no recogía en ningún lado. Y yo fui por unos amigos de allí, de la barriada, que fueron allí a practicar y ya empecé yo con ellos. Y la verdad que cuando lo hice tan me gustó y seguí con ellos. ¿Cuántos años llevas? No, yo, vamos a ver, yo estuve... Bueno, no, pero en el piragüismo, da igual. Ah, en el piragüismo, pues yo tendría pues unos 14 años. Con 14 años... Ya llevas. ¿Y tú tenías? Casi 30 años. Y seguís dándole a la pala, seguís metiendo en agua. En los tiempos que podemos, porque claro. Ya tienes que compaginar trabajo. Oye, si pudierais más, ¿qué traeríais? Si solo es en los tiempos que podéis y traéis medallas de oro, si tuvierais más tiempo... Eso es, claro, lo suyo es tener más tiempo como todo el mundo, pero claro, nosotros, cada uno, nosotros tenemos nuestras profesiones y claro, tenemos que ir compaginando profesión y... ¿Qué te ha enseñado el piragüismo a ti, Gustavo? A mí me enseñó Joaquín. Nos, nos enseñó. Bueno, a ti también. Joaquín fue el que nos enseñó, el que nos... cuando nos dio, la verdad que él empezó a sacar niños de los que estábamos en... como una escuela y de ahí ya nos pasaba a un equipo. Y al meme y medio, pues ya nos fue pasando al equipo. Cada uno donde le correspondía, donde él creía que tenía... Ahí está, había unos niveles y entonces pues él cogía y ya lo iba poniendo ahí. Él seguía con ese equipo y él era el que nos enseñó desde el principio. Al margen de este campeonato, ¿cuál ha sido el mejor momento del piragüismo para ti? ¿En qué momento te has sentido, caray, esto es mío? Pues la verdad que fue... Hombre, he ganado muchas medallas. Pero la verdad que la primera medalla que ganamos, que fue en el campeonato de España, esa sensación de yo estar ahí y verme que íbamos para adelante, para adelante, y coger medalla ahí en ese primer campeonato, que era el... llevaría yo un año compitiendo. Bueno, entrenando, todavía no había ninguna competición. Y coger esa medalla, pues la verdad que me dio un valor ahí que decía... ¿Y el mejor momento para ti, Fali? Pues yo cuando... Gracias a Joaquín, esto hay que decirlo, que aparte de ser una historia del piragüismo, vamos, para mí fue como un padre. Yo en el año 96 gané mi primera medalla en un campeonato de fondo en Sevilla y él me dijo a mí, dice, llegarás lejos, vas a llegar lejos, yo no... Tú sabes, tú entrenas, tú confías, pero... Y ese mismo año, en Trasona, conseguí, además sin haber un selectivo y nada, que el seleccionador nacional, Eduardo Herrero, me cogió para el equipo nacional y representé el K1 en un campeonato de Europa en España. Y siempre me acuerdo que Joaquín me lo decía y cada vez que van, que ahí se me saltan las lágrimas de recordarlo, porque ese hombre ha sido como un padre, ¿verdad? La verdad que ese hombre para nosotros, bueno, para mí, porque... Este hombre murió y a la semana murió mi padre. Y para mí... Murieron los dos. Fue muy grande, muy grande aquello. Y este hombre, pues, la verdad que ha sido el que nos ha metido la inyección de piragüismo. A todo el mundo. Y, vamos, ha sido genial. Con nosotros, como personas, después llegamos a una competición y nos decía, Gustavo, tú, no mira a nadie, tú. Y él lo sabe que nosotros hemos ido a competir, yo muchas veces lo he dicho, Fali. A meluca y no mira a nadie. A meluca, K4. Tres nucas por delante. Digo, a meluca y no mira a nadie. Y palante. Y la verdad que esa frase, para mí, vamos, se quedó grabada para siempre, porque es verdad. Nos preparaba para la vida. Aparte de ser un gran preparador, nos preparaba para la vida. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Siempre. ¿Es una manera de vivir esta del piragüismo? ¿Un tipo de vida? No sé, nace piragüista, pero una vez que lo eres, si te llega, mueres piragüista. Eso es un sentimiento. Y eso de todo el mundo que ha probado esta droga lo sabe. Es algo... Un deporte que llega, llena. ¿No es una ciudad esta de mucha suerte en esto del piragüismo desde hace muchísimos años? Bueno, suerte. Yo no creo que sea suerte. La ciudad, la ciudad. Ah, bueno, vale. Ahora te entiendo. Sí, que te refieres que gracias a Dios ha salido de aquí. Perdón, perdón. Vosotros habéis dejado la piel ahí, pero... La ciudad, la verdad que sí, que tiene muy buenos deportistas. En piragüismo ha tenido muy buenos deportistas. Y yo no sé si es la esencia que tiene el pantano de nosotros, Luz allí, que tiene una altitud que tiene y... No es el Sella, ¿no? No, pero es la altitud que tiene el pantano, que la verdad que la hora de entrenar ahí y tal, cuando vamos a otros sitios se nota. Igual que los del norte. Los del norte cuando ellos entrenan allí y vienen ese gradito más tienen ellos siempre antes que nosotros. Mucha gente se queda sorprendido de ver el charquito de agua que tenemos, ¿verdad, Gustavo? Y todo el mundo dice, ¿cómo podéis salir de ahí dándole hacia boca que dais? ¿Qué os dicen cuando hacéis competiciones mundiales, europeas, españolas, campeonatos del mundo? Y de Ceuta, tanta gente, tanta gente de Ceuta, pero ¿qué hacéis allí? ¿No os lo preguntan? La verdad que sí. Yo, por ejemplo, estuve en una regata, que es la regata más larga de la península ibérica, que es el Herboadiana. Y, pues bueno, salimos en K1 y salí yo peleándome con uno que era de la selección portuguesa de maratón. Y, claro, me pegué hasta el kilómetro, eran 35 kilómetros, y hasta el kilómetro 17 pues iba como él matándonos vivos los dos. Claro, yo le sacaba a él por unos 15 años. Ibas bien, ¿eh? Pero vamos, que íbamos muy bien, muy bien. Y al final me ganó, me sacó muy poca distancia, pero al final me ganó. Bueno, hay que decirlo, pero la sensación bonita fue cuando llegamos al embarcadero, que llegamos, vamos, no podíamos ni hablar, pero bueno, el hombre medio llegó y me dice... ¿De dónde salió tu...? Claro, hablándome en portugués, porque él era portugués, me dice... ¿De dónde? ¿De dónde salió tu...? Claro, del equipo nacional, de maratón o tal, digo, no, no, yo soy de un club de Ceuta. Que... ¿Ceuta? Claro, se quedó como diciendo... ¿Dónde viene este hombre que no lo he visto en ningún lado o tal, y hemos estado peleándonos ahí por la medalla? Y la verdad que esa sensación me llenó muchísimo, porque dice, hombre, por lo menos que sepan dónde está Ceuta. Competir, ganar, perder, quedarse a unos segundos, a unas décimas de segundo en alguna ocasión, eso también os habrá pasado. ¿Eso os ha enseñado, os ha ayudado a ver la vida de otra manera? ¿A compartir en el trabajo o no sé? Como me ha dicho un amigo mío, Alberto, que me está viendo que... ¡Ubre, Alberto! Alberto, lo conocemos todos aquí, un gran entrenador y gran piragüista. Es decir, hay que aprender a disfrutar de los momentos, disfrutar tanto de... y aprender, que no solo todo en la vida ganar y medallas y no sé cuánto, es el día a día hacer lo que te gusta y esforzarte por ser mejor. Eso también es una cosa del ADN de Joaquín que nos transmitió y él obviamente se lo transmite a los demás. Y lo importante es disfrutar. O sea, que es como todo, que mi compañero y yo somos los primeros que terminan, tiran la pala mosqueado el día que te sale mal. Pero bueno, es así, es algo que... pero lo bonito es el día a día, el intentar superarte, el... El lucharlo. El lucharlo y disfrutarlo. El lucharlo, que lucha toda la regata de una lucha. ¿Entrenáis todos los días? ¿Podéis? Si se puede, sí. Casi todos los días. Vuestro trabajo os lo permite, pero también que os prepara para vuestro trabajo este entrenamiento, ¿no? Al margen del que tenéis profesionalmente. Sí, ahora vamos a competir en las Olimpiadas de Bomberos y Policía que van a celebrar conjuntamente, le toca este año a Gibraltar, creo que es, y lo van con Agesira, ¿no? Sí, la bahía de Agesira del Estrecho. Vamos a competir en varias modalidades allí, mi compañero. Campeonato Europeo de Policía y Bomberos y vamos a competir, él como bombero y yo como guardia civil. ¿Y juntos los dos en cada dos otra vez, para variar? Sí, vamos juntos, ya nos hemos hecho unigarles. Que no os den ninguna unidad esa que tenga que ir por el mar porque, además, me parece que a eso nos ganan. De hecho, que estamos muy contentos de lo que es el tema de la medalla de oro, pero a mí tiene un sabor especial el haber entrado con mi compañero en la final del campeonato del mundo y haber quedado sexto. Habiendo lo que había allí, que teníamos compañeros que han sido compañeros de selección, que han sido campeones olímpicos, como ha sido Carlos Pérez Rial, que fueron los que ganaron el K2. Compañeros como los franceses, campeones del mundo, en las semifinales le ganamos a los alemanes. Los alemanes, que bueno, que tenemos una historia muy bonita. Cuéntame, ¿verdad? Muy bonita, porque, vamos, y curiosa, claro. Llegamos al embarcadero, al pesaje, después de, porque en la semifinala ganamos la semifinal nuestra. Que quedaron segundo los alemanes, tercero los húngaros, y los rusos se quedaron fuera. Y al llegar al embarcadero para el pesaje, claro, se me viene el alemán, que era el tanque, claro. Al barrio fue trao, ¿no? Mi molesta va en la grada y me dice, si tú eres la mitad de este, digo, sí, pero yo estoy calzado de otra manera. Claro, cuando se me vino para mí, claro, yo le digo, fali este. Y le digo, lájate que viene a abrazarte. No, yo le levanté y me fui, claro, digo, no, aquí estoy yo, y a mí. Aquí estoy yo. Claro, y el hombre, pues, se vino para mí el alemán, me abrazó, y claro, yo me quedé, digo, madre mía. Que yo creí que venía a pegar. No, nos paraba, nos paraba de decirnos como diciendo, lo mismo que tú decías con lo del portugués, diciendo, ¿dónde han salido estos dos, no sé cuántos? Y además que él nos paraba de decir, mira, como diciendo, que no va tú, la... Exagerado, ¿eh? Claro, nosotros llevamos, bueno, nosotros hemos llevado una embarcación buenecita, pero claro, que no era lo que llevaban ellos. Ellos llevaban uno de los cinco, nosotros llevamos una embarcación que nos han dejado los delfines. Los culos delfines, eso tenemos que agradecer. Pero que claro, que no es igual. Claro, cuando nos vieron ganándole y claro, que ellos nos apretaron en lo último, y nosotros les respondimos y les sacamos un barco casi, pues claro, ellos se quedaron un poquito descolocados. Como me estoy quedando yo, porque tenemos una plantilla de piragüistas veteranos que, bueno, que donde vais dais la nota. Hombre, la verdad que... Hombre, no. Por lo menos se intenta. A ver, a ver, aquí se puede mentir lo justito, quiero decir, habrá habido, sin duda, fracasos en algún momento, habréis perdido alguna que otra regata, todo eso es natural, estáis compitiendo, pero se puede mentir poquito. Esto no es rojo, esto es amarillo, ¿eh? Entonces, aquí una buenísima plantilla, que además no puede federarse en la ciudad, que tiene que buscar otros clubes en Andalucía generalmente, por proximidad me imagino, porque nadie os acoge, no hay un club que acoja a los veteranos, ¿esto cómo funciona? Pero ahora mismo, de momento no hay. El tema de máster, pues no llena, y claro, pues no, de momento no nos acogen en un club. Se está estudiando la manera de poderlo hacer, por Ceuta, que hay un club que sí que está interesado, y que están intentando de, de intentar de acogernos, pero claro. Tienen también sus normas, tienen su... y tienen que primero mirarlo. Oye, pues crear vosotros el club. Si sois un montón. Y además, no sé, yo creo que con la experiencia que tenéis, con las medallas que tenéis, con los premios, con lo que valéis hoy, no el 1 del año pasado, no el 1 de agosto del año pasado, sino de este, que acabáis de ganar, ¿no tenéis la sensación de que tenéis que enseñar todo esto a nuevas generaciones? Sí, hombre, sí, la verdad que está bien, está bonito, lo que pasa es que, claro, es difícil de crear un club en Ceuta, pues es difícil. Bueno, y hasta lo que nosotros tenemos, la salida de aquí de Ceuta es el primer problema que tenemos. Ya, dime. Voy a hacer mención a un compañero que venía con nosotros en nuestra expedición, que también hizo un gran campeonato, a Juan Moya. Bueno, es verdad que hoy no está que venía, pero no la venía. Y no ha podido venir por motivos personales, nada... Nada grave, pero no ha podido. No tiene que ver nada con eso, no ha podido venir. Y el compañero que ha tenido la mala suerte, entre comillas, que no es mala suerte, que es cuarto del mundo en las tres pruebas que ha tenido... ¿Cuarto del mundo? Es muy malo. ¡Uy, qué mala suerte! Es como todo, que todo el mundo se pone así, pero es que a la mido, las medallas las ha tenido ahí, y él, él es zurdo, él es un canoista zurdo, que ha tenido la mala suerte de que el viento golpeaba de forma, y encima la calle que ha tenido, que sobre todo en el C1-200, que hizo un carrerón, hubiera quedado mejor con los tiempos que él normalmente hace, y simplemente, sin quitar el viento, medalla hubiera traído seguro. Y de aquí un saludo para él. Bueno, mira, yo creo que quedar ahí con todas esas dificultades, me parece que también ha ganado, ¿no? Ponle el color que quieras a la medalla. Que el hombre, claro, y yo se lo llevo mucho, porque claro, él salió muy cabreado, tal, y yo con él digo, Juan, si es que... Pero que estamos hablando de segundos. No, a nada, a nada. Entraron por muy poco, pero claro, es el inconveniente de que el viento le daba y... Pero claro, es que a mí mismo, yo cuando digo, Juan, si es que eres cuarto del mundo. O sea que... Cuarto en el mundo. En las tres, claro. En las tres pruebas. Pero que, claro, lo que pasa es que cada uno va buscando siempre y a lo máximo. Ganar. Pero bueno. Bueno, habéis dado gracias ya a todo lo que tú me decías antes. ¿Se puede dar las gracias? Sí, yo quería agradecer en especial a AG Group Ceuta, a su presidente de honor, Alberto Gallardo, y a Rido Mohamed, que es su gerente, que gracias a ellos hemos podido competir y nos han pagado, porque esto no es... tú llegas allí y tienes que pagar 150 euros en una inscripción, comer, dormir, mover, llevar el barco, pagar. Y gracias a ellos, vamos, darle el agradecimiento a Julieta Martilelli, que de Bisben Ceuta, de lo de esto de idioma, que también ha hecho su aportación y Nutristán Ceuta, que se han portado muy bien. Y también Arido del Estreso, Arido y Transporte del Estreso también, que están también gestionándolo muy bien para que podamos... ¿Pueden ayudaros? Sí, para poner la prueba que vamos a... Que se unan todos, si creen un club, hombre, y que me dejen ya... No, pero es triste de que tengamos que estar moviéndonos por un lado y por otro, sabiendo que una cosa tan sencilla como es deporte... ¿Deporte de oro? Bueno, aunque simplemente... O de bronce, o de cuarto del mundo, me da igual. Eso es lo que estamos hablando, el disfrutarlo, el... Al llevar el nombre. Lo que te he dicho, y los delfines de Ceuta, nuestro club de toda la vida, que nos ha dejado durante todo el año, tanto para prepararlo como para competir en cualquier competición, nos ha dejado un cadoo a... Un cadoo para poder participar en las competiciones. Oye, ¿lo habéis celebrado ya? Estamos ya preparando a compañeros. Estamos preparando para que venga Juan. Tomaremos algo, tomaremos algo. Y la verdad que sí. Habrá que celebrarlo porque es para celebrarlo. Habrá que hacer algo, ¿no? Sí. Y yo espero que os reciban también en algún que otro despacho, porque me parece que esto merece la pena. No, no, al igual no sirve para nada, pero simplemente para que os veamos a entrar y salir. Bueno, no me atrevo yo ni con un bombero ni con un barrio de mí. A ponerme delante que corren de esta manera. De verdad, nuestra más sincera enhorabuena. A los que habéis podido venir y a los que no, mucha suerte. Bueno, y los compañeros que venían, las compañeras que venían en el K4, María. Ah, María Toro, que también es Policía Nacional también. Ella es caballa, lo que pasa es que está viviendo afuera, es Policía Nacional y Margarita Ballesteros, del Club Náutico, o sea, del Club Círculo Mercantil, que estamos con nosotros, que también venimos nosotros. De Sevilla. Y dedicarse a ellos también. Bueno, pues a ellas un fuerte abrazo, mujeres que van triunfando también. Muchas gracias, de verdad. Que os vaya muy bien en esta... ¿Ahora cuándo es la fecha? El 26 de septiembre tenemos la primera aquí en Los Barrios, que nos viene bien, que está cerquita, podemos... Claro, hay que compaginar turmas y todo. Sí, y vamos a ver, hemos intentado ahí también lo máximo. Intentado llegar a los más que podamos. Bueno, os veo en unos días porque a Vega no es seguro. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Era o no era un lujo esto de venir hoy con oros a la ciudad? O sea, pero no son de hoy, son de siempre, porque ellos tienen una carrera muy larga ya y han pasado por muchas pruebas y por algún que otro fracaso, pero por muchos triunfos y yo creo que es una familia, la de la Piragua, que siempre nos ha dejado bien en el mundo, no solo en las pruebas que aquí se hayan podido celebrar. Así que, enhorabuena a este equipo. Vamos a tomarnos algo, aunque yo lo tengo preparado cuando vengan los amigos, pero vamos a hacerlo en la dehesa. ¿Cuánto tiempo lleva la dehesa en nuestra ciudad? La dehesa en nuestra ciudad lleva desde el año 99, 2000 más o menos, creo, sin mal no recuerdo. Y nada, la ha tenido siempre don Alberto Gallardo, ha sido el propietario del local. Y cuando llegó un momento que ya dijo que no quería seguir al frente, y yo me decidí a cogerlo. Lo tengo como alquiler y nada, y aquí llevamos para dos añitos ahora, yo al frente del local. Y la verdad que está teniendo aceptación. Tiene toda la decoración taurina. Las dos cabezas de toro son de Jesús Indubrique, las dos. Una la mató en una fiesta y la otra fue cuando se retiró. Y nada, el caballo falleció y por tal de no perderlo, pues se hizo la tacidermia. Lo hizo Cañete, un tacidermista, un famoso de Sevilla, que hoy en día está fallecido y está llevando el negocio del hijo, pero este lo hizo el padre. Y nada, hay fotos de torero, tengo ahí lo que es el traje del que iba a ser torero aquí en Ceuta, de Larita, que vive en el polígono. Las banderillas que veis ahí son de José Tomás y la muleta que tengo es de Morante. Está firmada, se lo puedo enseñar si quiere, está firmada por él. Y está toreada, esa mancha que ve negro en medio es sangre, está toreada. Eso ya es un valor sentimental, ya no es valor económico, porque si es un valor económico, se puede hablar de cualquier dinero, pero ya es un valor sentimental. Y sobre todo para el torero, para el torero. Y don Alberto Gallardo, que fue el que lo adquirió en su día, hace en el año 99, 2000, 2001 más o menos. Muy bien. Leandro, cuéntame, ¿por qué decides ponerte al frente de la dehesa? Nada, yo llevaba aquí tres años trabajando de camarero, aparte llevo 25 años en la hostelería, llevo muchos años trabajando. Y decidimos, mi mujer y yo, pues, dar un paso más al frente y decir, o cogemos algo, ya me retiraba a la hostelería, la verdad. Y nada, y decidimos hablar con don Alberto Gallardo y él fue el que me dio la facilidad, digamos, me empujó. Sí, bueno, muy bien. ¿Cómo es la valoración que haces en estos dos años? En estos dos años, la verdad, llevo una valoración buena, llevo una valoración buena. Este último año, con el tema este, un poco de la Gran Vía, nos han fastidiado un poquillo, pero bueno, esperemos que sea a un futuro, para un futuro próspero. ¿Con quién cuentas aquí en el mesón de la dehesa? ¿Quién trabaja contigo? Yo tengo aquí nueve trabajadores, tengo tres en cocina, cuatro camareros, mi mujer y yo, y una limpiadora. O sea, que sois una gran familia aquí, ¿no? Sí, sí, aquí somos una gran familia, pues, todo, que hay que dar servicio, sobre todo hay que dar servicio, porque un negocio se va en tres pilares, servicio, calidad y precio. Si la calidad, que es la cocina, es buena, pero el servicio es malo, no hacemos nada. Si el precio es bueno, pero todo demás es malo, entonces, tiene que ser tres pilares que tienen que compenetrar. Has preparado una mesa aquí, bastante interesante, nos gustaría que nos contaras un poquito, como tú bien nos decías, son tus productos. Vamos a acercarnos y explícanos. Sí, mira, lo que primero vemos allí, en aquel lado, al lado del vino que tengo allí, eso es lagarto ibérico. Todos mis productos, lo digo, todos mis productos de tipo carne, es toda de la península. Yo tengo del matadero de Cártama, que son los ibéricos, tengo de BG, que es el retinto, la ternera nacional lo compro en el Nori Ramia, ¿vale? Y los productos míos de embutido es de Ronda. Entonces, como bien digo, eso es lagarto, lagarto ibérico, es un plato que tiene mucha aceptación aquí en el bar, sale muchísimo. Si algún día viene que está lleno, puede verlo, en todas las mesas hay un plato. Después pasamos a la ternera nacional, que es la que tenemos aquí en Ceuta, que es la que traen Nori Ramia, la verdad muy buena. Es una ternera muy buena, sin betas, sin mucha grasa, yo hacerlo en piedra volcánica pierde toda la grasa. Después pasamos, esto es retinto, esto es de la zona de BG. Estos son chuletones, esto es retinto, esto es una vaca que vive en la playa y toma cebada y unas cosillas así. Y la verdad que es una ternera muy blanda, muy blanda. Y después aquí tenemos nuestra nueva adquisición, esto se llama tibón. Esto es una parte de una ternera, una ternera retinto, si se da la cuenta que tiene el mismo color. Es una ternera de retinto, pero esto se compone en dos cortes de carne. Esto a veces está cortado, la ternera, digamos, si está la cabeza y está la cola, a veces está cortada así la ternera. Para sacarle los lomos y todo, la ternera está cortada así. Por eso se llama tibón, porque tiene una T aquí en medio, que es el hueso. Esto es parte de solomillo y esto es parte del entrecó. Entonces, claro, en una misma pieza estás comiendo dos carnes, dos tipos de carnes. Una de solomillo, que es mucho más cara, y una de entrecó, que es un poquito más económica. Pero aquí en Ceuta había locales que la estaban trayendo, pero la dejaron de traer por la calidad. Yo he hablado con el matadero este de VG y la verdad que ellos, ahora mismo me han dado las exclusividades en retinto, de tibón en retinto me lo han dado a mí. No hay nadie ahora mismo en Ceuta que la tenga. Leandro, ¿y todo esto bañado con...? Esto va, pues, al gusto del cliente. Le podemos poner unas patatitas a lo pobre, que tengo allí el plato. Eso es un plato el mayoral. Eso es... El plato típico de aquí, del mesón La Dehesa. Es el plato... Nadie se puede ir de aquí sin probar esto, ¿verdad? Sin probar eso, sí. Después tenemos también un surtido de ibérico, que es presa, lagarto, secreto, abanico, ¿no? Todo tipo de... 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 de carne. Tenemos varios vinos, como aquí ve, tenemos uno de... de la casa, un vino de la casa. Que está muy bien, un cigalé, la verdad. Después tenemos unos vinos... Esto es lo que tengo yo más o menos para... Para el chateo diario de vinos. Es una capela, también tengo gomel. De... también son cosechas. También nos ponemos... pone un poquito de los vinos blancos. Tengo verdejos blancos, albariños. Como ahí ven, un lacha, un marqués de visojas. Un castel que ese vino es muy bueno. Ese vino es muy bueno porque tiene tres premios... Tres premios grandes. 2016, 2017 y 2018, creo que. Si mal no recuerdo. Ahí nos está sacando... Mi mujer nos está sacando unas tostas. ¿Vale? Unas tostas con nombre taurino. Una es la paquirri, que es la que lleva... Salmón, lleva pasa y reducción de Pedro Jiménez. La otra es una cordobés, que lleva queso manchego... Lleva una rodajita de tomate y una anchoita por encima. Todo esto va el pan tostado en el tostador. Y vaya, como esa tenemos nueve tostas más. Típicas de aquí, del mesón de la dehesa. Nos acaban de poner otro platito, ¿eso qué es? Sí, eso es una cosa también típica que este plato así lo elaboro yo. Bueno, lo elaboro yo, lo elaboro en mi cocina... Pero es una elaboración de aquí, de la dehesa. Es una idea tuya. Sí, estos dos son unas alcachofas con langostino... ...y bañadas con un aceite verde que hace la cocinera. Aquí tenemos, como ves, una pequeña demostración. Aquí hay muchas más tapas, lo único que estaban elaborando. Tenemos hula por arriba. Después por abajo tenemos pulpo a la marinera también. Estos son unas setas con salsa de criollo. Una albóndiga a la boloñesa. También tenemos mejillón albrandi. Salmorejo, esa es la isla rusa. Palmito. Arriba hay chicharrones, que eso es de los embutidos que traemos nosotros. Tenemos chicharrones, tenemos morcón de gutifarra, tenemos varios quesos, morcón de morcilla también. Lomo de presa, que aquí en Ceuta no se encuentra. También tenemos unos jamones, la clientela, porque ve un local bonito, ve un local en la Gran Vía. Con una decoración muy especial. Con una decoración muy especial. Ya se creen que, oye, nos vamos a entrar y nos va a costar dinero. No. Aquí puede venir todo el mundo de Ceuta, puede venir, tomarse una cerveza y una tapa y mirar la carta. Y va a haber precio a razón de la calidad. También lo que es, si la calidad es baja, el precio es bajo. Si la calidad es alta, el precio va a ser un poquito más. Pero bueno, que no debemos asustarnos a la hora de poder venir aquí a comer o a cenar o a tapear, sino que el precio es asequible a cualquier bolsillo. Claro, claro. Aquí yo tengo la cerveza con tapa como en cualquier bar, como en cualquier bar, que está a dos euros y medio. La cerveza de barril que tengo yo es de Estrella de Galicia. Entonces, claro, después tengo botellines Alhambra, Ámbar, Estrella de Levante, que ha venido nueva a la Ceuta también. Y eso, pero yo los precios normales, las tostas están rondando los 8 o 9 euros. Un chuletón de ternera puede andar en unos 25 euros. Un chuletón de ternera puesto en mesa. Después el lagarto en unos 16 euros, que también son precios razonables. ¿Qué días os encontramos de la semana y qué horario tenéis? Normalmente aquí abrimos, ahora mismo en verano estamos abriendo de lunes a sábado. El domingo descansamos y el lunes por la mañana también. Entonces, trabajamos de lunes por la tarde, el martes trabajamos horario normal de mañana al mediodía y tarde, desde las 12 hasta las 4, las 5 más o menos, y después de las 8 y media hasta las 12, la 1 más o menos. Y el sábado también igual y el domingo no, el domingo descansamos. En invierno sí abrimos los domingos al mediodía. Y descansamos lunes entero y martes mediodía. Bueno, pues Leandro, muchísimas gracias por invitarnos al mesón La Dehesa, por pasar un ratito aquí y enseñarnos estos productos que tienes en exclusividad. Se nos ha hecho la boca agua. Gracias. Pues nada, cuando quieran, aquí tienen y le invito a toda la población de Ceuta, que pasen por aquí un día, prueben y que ellos mismos decidan. Y si hay alguna queja, alguna crítica, yo todo lo cojo constructivamente. Yo no lo cojo como mal, lo cojo como constructiva. Bueno, dejamos La Dehesa y iremos por allí a probar todo lo que nos han ofrecido. Y si antes he hablado de piragüismo y hablábamos de dos mujeres que no residen en la ciudad, que pertenecían al mismo K4, no podíamos hablar con ellas, pero hoy sí tengo mujeres para hablar de fútbol. Pero tengo un nuevo presidente, entonces, ¿esto cómo lo decimos? ¿De qué hablamos del camoens? ¿De qué hablamos, Jesús Ortiz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos del camoen femenino, que este año vamos a competir en la segunda división de fútbol femenino. Y todos los que pertenecemos a este club estamos muy ilusionados y con muchas ganas de que empiece la temporada el día 9 de septiembre, si Dios quiere, que debutamos en casa contra el Pozalbense. Aunque sea a nivel anecdótico, tengo que contar lo que me has dicho, porque te digo Jesús, Jesús tiene una profesión que todo el mundo conoce, no sé si me permite que la diga, es policía local, y le decís, ¿tú cómo te has metido en esto y qué me has contado? Pues yo me he metido en esto, aparte de que el fútbol es mi pasión de toda la vida, yo siempre jugaba fútbol, en mi época juvenil llegué a jugar en primera división de juveniles, pero después ya, circunstancias de la vida, uno, todo el mundo no va a ir para el fútbol, yo era uno más de tantos chavales como jugaba, hasta que, bueno, ya mi profesión es la que todo el mundo lo sabe, y después pues ya me caso y mis niños pues se hacen, le gusta el fútbol también, y con ellos estoy también participando, pero ya lo último fue en la niña, la tercera, la Benjamina, que vino y también le gustaba el fútbol, entonces un día en este programa precisamente veo que hay una captación de niñas, a ella le gustaba, entonces decido de llevarla y la llevo a Pascuí, que considero que Pascuí junto a Cristóbal Guzmán han sido alma mater del Cruz Camoé, aunque ahora no estén o estén en la sombra, y bueno, pues ya me involucro, por circunstancias el equipo se queda sin entrenadora, decidimos tres padres dar un paso adelante, nos hacemos cargo del equipo, pero yo quería un poquito más, quería no participar ya a nivel deportivo, quería participar ya a nivel ya de gestión, hasta que este verano pues surge la oportunidad y mis compañeros deciden que hace falta un presidente, porque Cristóbal ya lo quería dejar, y bueno, pues aquí estoy, presidente del Camoé. Perdón que va a bajar un poco para casa, pero que esté en su casa viendo la televisión y vea que hay una captación y lleva a la niña, y ahora sea el presidente del club, hombre, Juan, eso está bien, ¿no? Es sintomático, ¿no? Bueno, de hecho, yo estoy aquí también por lo mismo, mi hija también le gustaba el fútbol, mi hijo empezó hace muchos años en la Inmaculada jugando al fútbol, pero al final ella es más futbolera que su hermano, y entonces pues no me quedó más remedio que tirar, y claro, el entrar en el club ya supuso llevar algo del club para echar una mano, y entonces hace unos años, hace tres años, o cuatro en este caso, fue cuando el club pasó a segunda división, y entonces claro, ya era algo muy serio, necesitaban más gente, porque eso supone un reparto de trabajo, y entonces pues me tocó a mí echar una mano, y entonces ahí pasó la segunda división, bueno, su trabajo, entonces algunos de los que estábamos, tenemos ya la experiencia de conocer lo que es la... De aquel periodo, y entonces... Claro, y ahora este año que hemos vuelto a ganar, y pasamos a la segunda división, pues bueno, yo he hecho las funciones de secretario, estoy ahí detrás en la parte de administración, que él tiene su importancia como siempre. Sin lugar a dudas. Irene, Irene Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son buenos? Son muy buenos, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol, Irene? Jugando al fútbol, la verdad que empecé mayor, empecé con 17, tengo 23, llevo poquito, pero yo no soy de aquí, vine de fuera, y estudié aquí en enfermería, y conocí a las niñas del Camoé, me dijeron, vente con nosotras, tal, prueba con nosotras, y desde ahí, en ese momento, hasta ahora, tres añitos con ella. Prueba con nosotros y te has quedado. Y me he quedado. Y te has quedado. Cambios, segunda división, bueno, este año es bueno. Este año es bueno. Este año el equipo, tanto entrenadores como las niñas, yo estoy encantada, y yo creo que vamos a estar bien, vamos a estar muy bien. ¿Te cuesta todavía el trabajo decir que soy futbolista? ¿Te ven rara todavía? Ahí depende. A lo mejor, si se lo explico a mi abuela, o esas cosas, y dice, chiquilla, ¿me cazáis? Pero, no, ya no sé, cada vez se va viendo más natural. ¿Y os veis bien tratada? ¿Te sientes bien tratada como futbolista? La verdad que aquí en Ceuta, el fútbol, lo lleváis muy fuerte, entonces aquí no pasa nada. Fuera muchas veces lo dices, y depende a quien se lo diga, te dice sí o no, te dice, ah, bueno. Pero tienes que demostrar que eres buena o no, esa pregunta no te la hacen. Hombre, si vas con los niños, eligen entre ellos y la niña para la última. Si ven que la niña es buena, la eligen la primera. Por algo, ¿eh? Algo está cambiando. Pero antes me decía, me decía antes, Juan, que, bueno, ya han llegado a la segunda otra vez, hay un equipo masculino que también, de otro lugar, ¿y cuánto le han pagado al masculino? 12.000. ¿Cuánto le han pagado a las niñas? 1.200. ¿Eso te parece justo? No. Presidente, ¿eso te parece justo? No. Es que estamos en una sociedad que todavía la mujer quizás no es reconocida como se debe, pero en todos los ámbitos y en todos los lugares. Misma competición, mismo nivel, solo cambios de género. Sí, sí, y tenemos que tener en cuenta que hace tres días hemos tenido a la selección sub-20 subcampeona del mundo. A punto de ser campeona. No creo que sea peor que Japón, pero bueno, por circunstancias, subcampeona. Son palabras mayores. Ahora, la verdad es que la federación está apostando por el fútbol femenino y queremos que se dé un cambio drástico a esto y que la mujer sea reconocida como verdaderamente se merece. Porque hay mujeres que son espectaculares o andan al fútbol. Lo que sean buenas es que son mejores. Espectaculares. Sí, lo que pasa es que una mujer a lo mejor limitada físicamente es normal, ¿no? Pero que hay mujeres que son espectaculares o andan al fútbol. Fíjate, todavía eso cuesta que te lo digan, ¿no? Así, eso es espectacular. Tienes que ser una estrellita, alguien que sea una estrellita para que se lo digan. ¿Y cómo se consigue eso? Porque vosotros lo dais todo en el campo. Entrenamos igual, hacemos lo mismo, pero es lo que decís, que todavía no está valorado. Una mujer futbolista, no. El hombre puede vivir del fútbol y la mujer todavía aquí no. Aquí no se puede. Bueno, estáis captando gente, ¿no? Tú necesitas compañeras, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién invitamos? A ver si ocurre lo mismo que contigo y tu hija. Esto quiero hacer hincapié en que vamos a potenciar la escuela y hemos nombrado a una persona que tiene mucha sabiduría futbolística y muy formada en el mundo del fútbol, que se llama Antonio Gallardo, que este hombre va a ser el que nos va a llevar a la escuela a las pequeñitas. Entonces, para ello vamos a hacer una captación. Queremos empezar la escuela el día 18, pero antes, el día 3, 4, 5 y 6, creo que son, si no me equivoco, vamos a hacer una captación a través del director deportivo, José Quintana, que desde aquí le mando un abrazo porque el pobre está indispuesto, no nos ha podido acompañar, y le mando un saludo, que se mejore. Y después de eso vamos a empezar la escuela con niñas ya pequeñitas para ver si podemos ir incorporándolas poquito a poco. ¿Peñita cuánto es? A partir de 5 años. 5 años. ¿Tienen esta ocasión? Empieza el día 3 la captación de... ¿Cómo le dirías tú a los padres de estas niñas que ya se las ve que les gusta el fútbol que las llevaran? Pues que las dejen ir. Si de verdad les gusta y les gusta el fútbol, el deporte que les gusten, que los dejen hacer. No, porque muchas veces no, mi niña, no, es que le tienen que gustar las princesas o todo va asociado a eso, ¿no? Yo desde pequeña le dije a mi madre, mamá, yo quería hacer atletismo, y le dije, mamá, yo quiero atletismo, mi madre me apuntó. Mamá, ahora quiero fútbol, mi madre me apuntó. A todos. Porque no... ¿Cómo está el equipo del Camoves? ¿Cómo está todo esto con tanto cambio? El equipo... Estamos muy contentos porque yo lo veo muy motivado. Tenemos un entrenador con muchas ganas, se llama Mario Bruno. Tenemos un prueba de portero también muy ilusionado que se llama Iván Niebla. Tenemos un fisioterapeuta para que ellas no tengan ningún problema a la hora de tener alguna lesión que es Alfonso... Roland. Y ¿qué me falta? El preparador deportivo, el preparador físico también. Un chaval muy joven con mucha ilusión que se llama Guille y yo creo que si le preguntas a ella es... Ella está muy contenta. Me voy a preguntar a ella. Estamos encantados con ella. Oye, esto es mimaros de verdad. Trataros bien de verdad. Por lo menos... La verdad que estamos con la gente del fútbol. Muy respaldada, muy respaldada y son encantadores. Yo la verdad que desde que llegó Bruno y Guille, que son Bruno el que llegó primero, por así decirlo, yo estoy encantada. Bueno, ¿cómo es la temporada que se avecina? ¿Le tenéis miedo a un equipo más que a otro? Hombre, siempre el sustillo está. Hemos vuelto a ascender, pero vamos con mucha gana, con mucha fuerza. Vamos para quedarnos. para quedaros y conseguir los 12.000 euros que no me parece nada justo lo que ha pasado. Bueno, esto no me parece nada justo. La vinculación del colegio con el equipo, con el Club Deportivo Instituto Luis de Camoens es muy buena desde el principio, ¿no? entre el club y el propio instituto, ¿no? Bueno, yo la verdad es que pertenezco como profesora a otro instituto, pero independientemente de eso, el que ha hecho el respaldo para que el club funcionara, ten en cuenta que ellos llevan 12 años desde que empezó aproximadamente, entre 12 y 14 años cuando empezó Pascu y a recoger esos niños. Es verdad. Pero de pronto formó ese grupo de niñas y solo niñas y un grupo femenino de fútbol para niñas y la verdad es que ha ido subiendo esas promociones, poco a poco han ido subiendo año a año y han ido generando todo un pedazo de club que somos ahora de casi 100 niñas jugando al fútbol. Hay 100 niñas jugando al fútbol en Galicamón. Claro, es que se dice muy pronto, pero hay que decir que todo eso ha sido empezar poquito a poco y un año y otro año y otro grupo más arriba y otro grupo más y eso forma un club potente que es el que hace o lleva ahora el... El deportivo Luis de Camón. Claro. Tendremos que Jesús vernos más veces porque a ver si estamos el próximo día 3 niñas de 5 años que quieran jugar al fútbol a partir de 5 años que quieran jugar al fútbol que se pasen por el instituto este día día 3 de septiembre 3, 4 y 5 me has dicho antes se buscan nuevas jugadoras que tengáis mucha suerte y seguiremos la pista oye, tenéis que manteneros por lo menos este año por supuesto porque con estos cariños que os da el club no tiene mi más no tiene mi más creo que estáis muy contentos con la tarea que habéis recibido muchas gracias mucha suerte nos vemos mañana si no pasa nada a ver si aprendo algún deporte alguna vez no pasa nada no pasa nada Gracias por ver el video.